¿Qué hizo Brasil con Manaos? La reconvirtió y armó ahí el polo tecnológico más importante del Mercosur. ¿Por qué Tierra del Fuego necesita un régimen de promoción industrial? Porque compite con Manaos. Y nosotros geopolíticamente, con Tierra del Fuego, definimos cuánto del continente antártico ocupamos. Porque es tu continente proyectado sobre la Antártida. Por eso es una estupidez que digan que las Malvinas no son importantes. Que digan que si ganaron los ingleses está todo bien y son de ellos. O que digan que ¿por qué no las cambiamos por vacuna? ¿Sabes por qué? Porque gran parte de la riqueza icícola y mineral del mundo que viene está en las plataformas submarinas y en los continentes árticos y antárticos. No te entendí lo de Tierra del Fuego con Antártida. ¿Por qué me lo conectás? Porque la proyección del mar es la proyección que nos da jurisdicción y soberanía sobre parte del... ¿Pero cómo me lo conectás Tierra del Fuego con Manaos? ¿Con lo otro? ¿Con la reconversión de la ciudad? Porque los dos tienen un régimen de protección industrial sobre lo mismo. Hoy nosotros estamos exportando celulares a Paraguay desde este año. Antes los exportaba a Brasil desde Manaos. Nosotros le ganamos la batalla a los brasileros de Manaos exportando tecnología argentina a Paraguay, a Bolivia, a Uruguay y ahora empezamos a abrir otros mercados.